Esta obra tiene muchísimas complicaciones técnicas y con el tema sobre todo de la provisión de materiales, hay unos tensores especiales que eran importados que no se consiguieron, que tuvieron una demora importante en la empresa y ante esa gran cantidad de tiempo que se perdió, se decidió hacer con otro sistema de tensor con materiales nacionales que ya fueron colocados e instalados. Eso demoró casi dos meses, la conclusión de la parte superior del bajo nivel, pero así todo, la obra viene bien, viene con buen ritmo, como no llovió tanto este verano, se pudo avanzar mucho, sobre todo en la calzada inferior del bajo nivel, que ya está prácticamente terminada, pero lo que estamos tratando ahora es de terminar los dos puentes superiores que van por la parte superior del bajo nivel, que comunicarían todo lo que es la parte del Gran Burco en la zona de Avenida Arenales. Nosotros calculamos que a fines de este mes, principio del otro, ya podríamos habilitar una de las calzadas del bajo nivel, lo que pasa es que la complejidad de la obra y sobre todo los dos obradores de la empresa, si ustedes se fijaron, están a un kilómetro y medio hacia San Lorenzo. Vos tenés que seguir mandando camiones, los camiones que llevan hormigón, los camiones que llevan el ripio, todo lo que es los insumos del bajo nivel, hay que seguirlos trasladando hasta la zona. Entonces, habilitar hoy el bajo nivel va a ser de manera parcial, porque todavía se tienen que terminar de pavimentar las colectoras superiores. En una de esas colectoras, la que da el Gran Burco, hace dos meses aproximadamente, tuvimos que hacer un trabajo de protección de un gasoducto, que también insumió mucho tiempo y hizo que se demorara un poco más. Así que bueno, esta no es una ciencia exacta, la construcción depende de muchos variables y factores, que todos los días aparece algo, si no es la fibra óptica, es un caño de gas o algún caño de agua. Pero vamos a buen ritmo. Y lo importante es que se haga bien, que se haga de acuerdo al buen arte de construir y que esto se termine. Yo le explicaba recién hace rato al Secretario de Obras Públicas que la terminación del bajo nivel significa que esté todo terminado, con la iluminación, con las barandas, con la pintura horizontal y vertical, la señalética, todo. Y como todavía falta terminar las colectoras laterales, del lado del San Pablo y del lado del Arenales, donde está la estación de servicio, nosotros para hormigonar esa zona, tenemos que tener ingresos de los camiones, de los obradores, así es el lugar. Así que lo que vamos a hacer probablemente sea habilitar por parte, o sea, parcialmente el bajo nivel. Primero una calzada, la que va de San Lorenzo a Salta, después de la que va de Salta a San Lorenzo. Y además ten en cuenta vos que toda la calzada, toda la ruta 28 que va desde el canal de la Juan 23, donde está el templete San Cayetano, hasta la localidad de San Lorenzo, hay que repavientarla completamente. Y está en un nivel de deterioro ya y está tan perjudicada la base, la subbase, todo lo que es la parte inferior de la calzada. Que ya enciende una alarma. Exactamente, que ahora vamos a tener que hacerla toda de nuevo. Hay que cambiar totalmente toda la base, la subbase, el terraplén y hacer el asfalto de nuevo. O sea que igual los cortes van a seguir. Y en algún momento para hacer ese nuevo asfalto, ya mal, para repavimentar todos los 6 kilómetros de la ruta 28, vamos a ir haciendo cortes parciales, pero necesitamos tener terminado el bajo nivel para no complicar tanto a la gente. De todas maneras, nosotros hemos decidido dejarlo para siempre al desvío de la avenida Arenales. Viste, cuando vos subís desde el centro hacia San Lorenzo, hemos hecho una... Esa era parte del plan de desvío de la obra. Mientras se hacía el bajo nivel, los autos irían por ahí. Ha descomprimido tanto la zona y ha hecho que circule tan... Que fluya tan cómodo el tránsito que hemos decidido dejarla permanente. O sea que vamos a tener el bajo nivel más la avenida Arenales con el empalme de ruta 28.